Buenas noches, naranjas Gracias, gracias por estar aquí Nosotros somos orgullosos de tenerlos aquí Y quiero recordarle algo simplemente No queremos violencia, ¿ok? Por favor, no empuje a Inidio contra ustedes Y la vamos a pasar por ahí ¡Eso es! Así que piensas que yo no tengo mucho que dar Que soy solo otro que tú has visto pasar ¿Y cómo puedes saberlo si tú no me conoces? Oye, lo que yo te digo es tus ideas Lo vivo, te las puedes guardar Yo que pensaba que podría confiar en alguien Como tú me equivoqué Manejas todo a tu voluntad ¿Qué pasa con mi personalidad? Yo sé bien lo que quieres Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Y todo tiene que ser solo como tú digas Y yo que tengo que andar con la boca cerrada Así no soy yo Ese no es mi carácter Y cuando menos lo espero Me cambias por otro igual de tonto que yo Eres capaz de todo y mucho más Lo que tú quieres tienes que obtener Y no te importa herida a los demás Contra que tú puedas sentirte bien Yo sé bien lo que quieres Te equivocaste conmigo Te equivocaste conmigo Ese no, ese no, ese no, no soy yo Te equivocaste conmigo Ese no, ese no, ese no, ese no, ese no, ese no Yo que pensaba que podría confiar en alguien Como tú me equivoqué Manejas todo a tu voluntad ¿Qué pasa con mi personalidad? Yo sé bien lo que quieres Te equivocaste otra vez ¡Estás bien lo que quieres ver! Te equivocaste conmigo Eso no lo soñó, eso no lo soñó Te equivocaste conmigo, no, no, no Gracias por ver el video